Música Casa de venta Esta casa son tres cuartos Dos baños Dos garajes Construida En el año 2000 Tiene el garaje propio cerrado Tiene aquí Dos habitaciones Esta es la primera habitación Esta es la segunda habitación Tiene ventiladores Aquí está la cocina comedora en Coa Esta es la cocina comedora en Coa Que va para el patio Esta casa está bien muy barata Están pidiendo gente con 25 mil alcalde Este es el patio La parte de atrás El patio tiene medio acre de tierra Es la habitación que tiene esta casa Que tiene medio acre de tierra Esta es la cocina comedora Esta es una casa muy barata Esta es la pieza principal La cocina Necesitan ponerle piscito de cerámica Este es medio acre de tierra Tiene medio acre O sea que tiene 20 mil pies cuadrados 20 mil pies cuadrados O dos mil metros cuadrados de tierra Hasta los árboles de allá Tiene agua propia Esta es la pieza principal Esta es la pieza principal El baño principal Tiene su ventilador Esta es la pieza principal El clóset El clóset Este es el sanitario El baño Y el clóset Aquí tenemos el clóset Esta casa está un poquito 50 mil dólares por Es una casa muy barata Hay que meterle algunos arreglitos Esta casa está viviendo Un baño Por eso hay que correr Este es el baño El baño auxiliar Esta es la segunda pieza Es un clóset Y aquí está la Tiene su propieta con la ropa Las piezas tienen ventiladores Este otro clóset Este otro clóset de ropa Y esta es la tercera pieza Con su clóset Con su ventilador Esta casa está muy barata 125 mil dólares Una casa que arreglándola se puede vender Es 190 mil dólares Esta es la cocina Esta es la cocina Aquí tenemos la laundry Lavadora y secadora Y aquí está el garaje Para dos carros Tiene garaje para dos carros Tiene motor eléctrico Tiene sus ventiladores Tiene sus ventiladores Tiene su aire condicionado para centrar Tiene que ir en dirección para el garaje Tiene que ir en dirección para el garaje Tiene el tramitador del agua Tiene que ir en la cama Tiene la ayuda Tiene una peludita para trabajar Tiene la ayuda Tiene el albógen Tiene el lavador Es del camion vamos a ver la parte de afuera de la casa es un barrio muy especial la parte de afuera de la casa la parte de afuera de la casa